I have the best subscribers in the world, Jums, you know I like your subscribers, Spanish community is the best Yeah, they are the best, I have the best subscribers ever, my friend Yeah, yeah Hostia, chavales, bienvenidos a uno de los dos paddos You're very famous in Spain I think so, my friend Aquí estoy con mi amigo Jums, el francés loco Boost me, boost me, Jums Ojo, atentos No, no, here, 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 here Here, here Ojo, atentos Inside, one on side, other on monster Oh, shit 22 HP, monster I go fucked up Let's go fast, let's go fast from monster and I go short, okay You go monster, I go short Okay, I go, I go short No, no, you go monster Okay, okay, okay Hemos empezado la ronda O sea, la partida Y el tío ha empezado Eh No Y yo digo, ¿qué pasa? Y dice, terror Terror this map No sé qué, no sé cuál Oh, shit One monster Y yo ya hay a terror Tú, que lagazo What the fuck Terror is very difficult I know, I know terror is difficult, my friend But we are the best Come on No, I'm not the best I don't have a knife Go, go, go Go fast monster, fast monster Jums, with the AK Come on I go with you ¿Pero por qué no ha ido el primero, el desgraciado? You need to go first, my friend You have an AK Come on, Jums Don't sell me It's very difficult in T Hostia, it's very difficult in T Ya estamos llorando Don't cry Don't cry Okay, okay Sing me, sing me For a win No, no, I don't sing You can sing If you sing, I kill Another one, another Another, another Go, 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 go Onside Go, 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 go I reload, I reload Go, 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 go I'm low, I'm low Barrels Madre de mi vida El Jums Es un cagao Es un cagao Me ha tocado matarlo a mí al pavo con la Con la PP5 506 en 9, tú No, no Ahí preferé el K Come on, come on We have a round Come on, Jums Come on I'm out, I'm out I'm out I'm out Ah, 54 en 2 She's not finished 54, 54, 54 inch Joder, chaval Lo que nos va a costar esta Ya sé por qué lloraba No le mola nada esto Go fast Fast monster I flash, ¿ok? I flash you Just go, 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 go Ay, que le da la piña Los tíos estos van los dos a monster todo el rato a toda hostia ¿Sabes? Se saben las granadas A ver si se los carga Se carga el siguiente, tío Y yo creo que la podemos hacer, pero bien Es decir Con que ganen una ronda más Luego la podemos ganar Pero claro, este mapa Es que este mapa de Ay, 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 ay Ok, nice try, nice try Yo creo que debería ir Yo voy a ir por corta a toda hostia, eh O sea Esta peña están todo el rato los dos en monster Go monster Go monster fast Que vaya el rápido por monster And I go short, ¿ok? You're picking all time Go, go wait I flash, I flash Este no va a ir What? Está más claro que el agua I need you to go fast If you don't go fast I can go short No problem I just need them to shoot you Si él va rápido Yo puedo entrar por corta Los pillo a los dos Que están todo el rato los dos mirando abajo Pero si él se queda al fondo Piqué no ve a nadie, tío Go, go, go Come on You have killed people French monster I'm a monster You are a monster now, ¿ok? I go barrels Go You go short No, you go short No I go monster You go short Okay, go monster I go monster Because I'm a monster Okay, okay I'm dead, short Pega unos tortones Yo ahora a monster, my friend A monster Pega unos tortones Este señor Con la USP Pero unos tortónacos, chaval Pero brutalities, eh Voy a rushear corta Ahora sí que puedo rushear corta Es que con la USP, tío Estás más donete O le enchufas la primera O estás donatelo Como lo sabía, chaval Let's go Let's go The monsters, my friend Let's go Come on, noobs Come on Puto loco You like a French singer? Oh, yes, yes Okay, sing me French music I don't know, I don't know, my friend Wow I don't know how to sing French music Because I don't know French I don't know French Nobody, monster ¿Cómo era la de...? Monster is clear ¿Cómo era la de esta? ¿Cómo era? It's fucking clear Cry, cry, cry La canción es tan francés, tío Que era como que... ¿Vale? 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 Sí, sí. Ahí lo. El tío te dice, solo tengo Glock. Pues GL, sabes. A ver, compra. Ahora van a venir con Akash. ¡Vale, Jums! ¡Vale! City igual win. Vamos a ver. Los monstruos están aquí. ¿Dónde están los monstruos? El monstruo de Jums. Soy tu amigo, Jums. Sí, me gusta. Voy a meter un molito aquí fresco en corta. A ver, a ver si se bustean. Dead sword. Bueno, bueno, ha muerto en corta y fresco. Si está en corta, eso la tiene que pegar una flasheada, chaval. Short, short, short. Very low. 1 HP. No se lo escucha este, tú. Jums, tu micrófono. Short, very low. 1 HP. Vamos, vamos, vamos. Venga, mi pequeño monstruo. Venga, 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 venga. Me va, voy. Me va, vá, una monstruosa. A mi, 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 mi. Oh, mi. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. Ya, ya, ya. por la puta que tu 88 en 3 le he pegado al otro oh kill with that pistol the monster revolver monster come on get one kill get one kill I get monster now oh it's very low he pegado 3 balas y he dejado de disparar y el a mi me ha dado todas tú yo confío en junsa tiene unos flicas pues este señor que es loco oh yes monster french french motherfucking monster the fucking french motherfucking monster no motherfucking no 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 mas fuck in dice Dromui eke yke yke y key uke ma dado EbP do you like my dragon lord i love your dragon lord my friend yeaaaaaaah throwing fire laying down smoke okay go monster you have a ability flashback ¿Qué ha dicho? Revolver last. Go, 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 go for the revolver, go. ¡No! ¡Se me ha cagado en el revolver! ¡French Monster! ¡French Monster! Lo ha matado con el revolver. ¡With el revolver! ¡I go eating paella! ¡Eating paella! ¡Todas las rondas de CT hemos ganado tú! ¡Todas las rondas de CT! ¡Hostia! ¡French Monster! ¡